¡Uf! Tengo un montón de cajas tropicana. ¡Ah! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Ya me siguen en Instagram, los invito a que me sigan y me pueden encontrar como No Taburas por Sofía. Y si ya me sigues, de seguro viste que participé para hacer la imagen de tropicana. Hizo los retos y adivinen qué! ¡Gané! Estoy súper emocionada por ser una niña tropicana. ¿Por qué? ¡Sus zapatos son súper bonitos! Y vienen de estas cajas. Hoy vamos a hacer un montón de actividades súper divertidas con todas las cajas de los zapatos tropicana. Lo que vamos a necesitar para hacer la catapulta es una caja de zapatos, ligas de estas grandes, un clip, una tapita de plástico y lápices. ¡Vamos a empezar! Lo primero que vamos a hacer es quitarle la tapa a la caja. ¡Así! Lo que vamos a hacer es medir ocho centímetros y tres de los dos lados. De los dos lados vamos a hacer un hoyito para que entre el lápiz. Después tienen que poner dos lápices en una forma de cruz. Lo van a unir con una liga y ponen un dedo de separación y ponen la otra liga. Y lo van a meter así. Primero vamos a hacer un pequeño hoyito. Le vamos a meter la liga y lo vamos a asegurar con un clip. Después vamos a meter la liga así. Y lo vamos a poner así. Después vamos a poner un lápiz encima del otro. Y con ligas vamos a ajustarlo. Así nos queda. Y vamos a pegar la tapa aquí. Podemos usar cinta, pegamento, pero yo les recomiendo el pegamento caliente. Pídanle ayuda a un adulto. Vamos a agarrar bombones porque son algo suavecitos y no pueden lastimar a nadie. Vamos a hacer por atrás la catapulta. Ponemos el marshmallow en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Urido de eso! A ver otra vez. ¡Otra vez! ¡Está súper cool esto! Pueden hacer competencias con sus amigos. A ver quién lanza el marshmallow más lejos. Pueden jugar con él. Pueden hacer muchísimas cosas. El siguiente proyecto fue un trímetro. Lo primero que hicimos fue abrirle esta ventanita y un hoyo por acá para que puedan entrar las marionetas. Después le pusimos estas lindas cortinitas y este color rojito. Y, por cierto, las marionetas. ¡Que empiece el show! María tenía un corderito, corderito, corderito. Pueden usar cualquier personaje. Yo sé, María tenía un corderito. Pueden divertirse haciéndole shows a sus familias. Se dieron cuenta que somos mi hermana y yo pueden usar fotos de su familia. Otro proyecto que podemos hacer con cajas de zapatos es este maletín. En verdad, no es un maletín. Es una junita. Viene con todo su pared que dice Sweet Dreams. ¡Viene con su almohadita, su cojincito, su sabanita lista para dormir, muñequita! Buenas noches, que tengas dulces sueños. Ustedes también pueden hacer esta camita portátil parando la caja con papeles muy bonitos de muchos colores y eligiendo una tela para la sabanita. Yo elegí esta de jirenitas. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestra caja de tesoros es una caja de zapatos. Un libro de colorear. Yo lo estoy usando para cada vez que invito a una cosita poder colorear algo. Ustedes pueden usar poni, hojas de color, lo que ustedes quieran. O también lo pueden hacer como los cofres. Le pueden poner cafecito, unas niñas, el hoyo y así. Como ustedes gusten. Vamos a necesitar colores, pompones si quieren decorar con lo que ustedes quieran. Y pídanle ayuda a un adulto para echarle este pegamento. Así lo podemos decorar y que la hoja no se agarrute. Listo, ya lo formamos por fuera y por dentro. Ahora el mío es blanco y negro porque lo voy a colorear. Así me va quedando la caja de tesoro. Aquí puedo guardar fotos, cartitas, muchas, muchas cosas. Espero que ustedes también puedan usar su imaginación. Reciclar las cajas para cuidar nuestro medio ambiente. Bye. Suscríbanse. ¡Suscríbete al canal!